La dirección de la estrategia procesal, la litigación del caso, la dirección jurídica de la investigación penal preparatoria y la aplicación de institutos resolutivos cuando así corresponda por derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación se va a centralizar en una PDI conformada orgánicamente por secciones según especialidades técnicas y va a dejar de estar conformada mayoritariamente por, lo digo con mucho respeto a quienes cumplen la función porque entendemos que hoy ustedes están cumpliendo, perdón, una línea de trabajo que se les ha bajado de la gestión política. Nosotros con esa línea de trabajo estamos en desacuerdo y siempre lo hemos estado. Decía, compuesta hoy por brigadistas atomizados siguiendo cada uno instrucciones de su fiscal respectivo. En una relación interpersonal conducida a nivel molecular del sistema, pero sin que las conducciones institucionales tengan una coordinación clara. Así como hay dos unidades fiscales investigando una misma banda y sin saber uno y otro que están siguiendo la misma banda porque entre sí trabajan aisladamente, lamentablemente, muchas veces se puede dar que brigadistas de la PDI incurren en el mismo problema por la falta de coordinación. Pero no una falta de coordinación que derive de su propio accionar, sino de que la agencia de investigaciones criminales es esencialmente una forma de sesión de policías investigativos a los fiscales para que coordinen ellos totalmente su accionar. Y esto debilita los mandos institucionales, pero lo que es más importante, debilita la idea de una investigación profunda, organizada, conducida institucionalmente en el marco de una política criminal. Así que a partir de hoy va a comenzar un proceso de reestructuración en el que la PDI va a asumir estas funciones con un grado mayor de autonomía. Esto no significa si en el control permanente del Ministerio Público de la Acusación y de su propia superioridad. Pero sí con una mayor definición, una definición mucho más clara es cuál es su función. Ser auxiliar de la justicia no quiere decir hacer todo lo que los fiscales digan, no quiere decir hacer todo lo que los jueces digan, quiere decir conducir procesos investigativos serios en el marco de una directiva fiscal. Pero esa directiva no le llegará por un mensaje de WhatsApp, o en una charla de café, o en una oficina privada sin testigos. Esa directiva le llegará formalmente, desde la conducción institucional regional de la Fiscalía hacia la conducción institucional regional de la Policía de Investigaciones. Y así será bajada, y así la Policía de Investigaciones trabajará a partir de este momento por directivas y protocolos, y no por solicitudes cara a cara negociables con cada fiscal en el caso concreto. Este proceso, por supuesto, no será abrupto, tendrá un plazo razonable de implementación, pero algunas medidas serán inmediatas. Dentro de los próximos 10 días hábiles, como ya hemos notificado a la Fiscalía General de Santa Fe, la totalidad de las brigadas, brigadistas, investigadores o personal policial investigativo bajo cualquier rótulo asignados a los fiscales serán retirados para reestructurarse y presentarse a disposición de cada jefe regional. y cada jefe regional bajo la supervisión del director general de la Policía de Investigaciones será quien tome sus recursos y los organice para una mejor y más eficiente investigación penal. Así que esto lo hacemos también asumiendo un compromiso que veníamos sosteniendo hace meses. Estamos escuchando una parte importante del discurso del ministro de Seguridad, Cococcioni, Giselle. Está dando las pautas de lo que va a ser a partir de ahora la PDI, que va a ser nada menos, vuelve a llamarse PDI, como antes de la asunción de Perotti, que la transformó en AIC, la policía encargada de las investigaciones. Y está dando cuenta acá de la relación que van a tener con el Ministerio Público de la Acusación. Y esto, vamos a después ver también cómo es tomado por los propios fiscales, porque lo que está diciendo aquí Cococcioni es que en cierto punto va a cambiar un poco la relación de fuerzas entre los fiscales y la policía que investiga. Lo dijo clarito recién, ¿no? Va a tener más autonomía y no va a depender tanto de esas directrices. Y habla de la celeridad, ¿no? Con la que se empiezan a tomar algunas medidas. Enseguida seguramente las vamos a repasar. Hoy se ha hecho un bloqueo administrativo de la policía. 23.000 agentes se vuelcan ya mismo a las calles para estar pendientes de lo que sucede en los distintos lugares de la provincia. Y bueno, esto forma parte de la gestión que va a llevar adelante Maximiliano Pujano y que ya está llevando desde ahora. En este caso, la asunción de las nuevas autoridades, la nueva cúpula policial también, ¿no? Natalio Marciani va a ser el titular ex de la Unidad Regional 2. A ver si está Rocío por ahí para ver si podemos tener algún detalle más de lo que está pasando en ese momento. Rocío, contanos. Sí, Pablo. Acaba de hablar recién en la asunción de Natalio Marciani a cargo de la policía de investigaciones. Vamos a escuchar al ministro. Ministro, bueno, estamos en vivo para Telenoche. Fue muy enfático en esta reestructuración de la policía. Sí, fundamentalmente, un rasgo fundamental de nuestras gestiones que va a perseguir como objetivo político reemprender una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, tal como se llevó a cabo en gestiones anteriores en las que se logró desmantelar importantísimas bandas narcocriminales. Se va a reemprender ese proceso, pero para eso necesitamos un instrumento idóneo. Hoy lo que vemos, y es un análisis que en cierta manera me animaría a decir que es compartido, incluso por las autoridades fiscales, lo que vemos es una agencia investigativa descentralizada en la que casi se prestan policías investigativos a cada unidad fiscal para que investigue aisladamente y sin un contexto y sin una directiva orgánica. ¿Cómo van a continuar las investigaciones que ya estaban en curso bajo la órbita de la Agencia de Investigación Criminal? ¿Va a ser un nuevo reordenamiento, una nueva directiva? Van a continuar absolutamente todas las investigaciones en marcha, tal como estaban previstas. Lo que hoy no se va a hacer es que cada fiscal tenga a disposición dos, tres, cuatro o el número que sea de brigadistas propios. La investigación la va a llevar adelante de manera orgánica la policía de investigaciones, no un policía con nombre y apellido. Por supuesto que si hubiera alguna causa en la que la fiscalía quiere seguir otro curso, no hay ningún problema, tiene un plazo para reasignarla a otra fuerza. De lo contrario, en el plazo que hemos fijado, todas las causas serán absorbidas por la policía de investigaciones. Ministro, todo cambio implica resistencia. ¿Con qué se encontró hasta ahora en este primer día de gestión? Sinceramente, con mucho apoyo, con mucho apoyo de la gente, con mucho apoyo de la propia policía, y hoy hasta juzgar por las caras me animaría a decir que de la policía investigativa. Por supuesto, esperaríamos algún grado de resistencia a algún punto, es el primer día de gestión y todavía no se ha manifestado. Nosotros lo que sentimos es un fuerte apoyo del personal policial y creo que en diálogo con todos los estamentos involucrados también compartimos un diagnóstico. Digo, esto es algo que está de nuestra parte avisado y hablado con las autoridades del Ministerio Público de la Acusación. No respecto a un parate administrativo, lo que tiene que haber para poder volver a poner en funciones a policías que no estaban en las calles y volver a ponerlos a patrullar. Entiendo que esto lleva un proceso, se analiza cuántos van a ser efectivos que vuelven a las calles, y dentro de este análisis que usted también planteó que quieren hacer respecto a los patrulleros que están en desuso, si ya tiene un número estimado, ¿en cuánto tiempo podrían volver a estar en funciones? Estas dos cosas, por favor. Bueno, trataré de recordar todas sus preguntas en el orden en el que la hizo, si no hágame acordar. A ver, la provincia de Santa Fe tiene en su fuerza policial un poco más de 23.000 efectivos. La ciudad de Rosario, hoy, haciendo patrullaje preventivo, tiene 20 autos. Entonces, digo, si uno compara un dato con el otro, digo, bueno, algo se perdió en el camino. Entonces, primera medida de absoluta emergencia, un bloqueo administrativo, porque uno siempre tiene la intención de decir, bueno, saquemos más policía de la calle, pero son medidas que a veces son muy voluntaristas, pero que no van a la médula de lo que hace falta. Digo, lo que hace falta acá es decir, mirá, por 90 días vamos a suspender, salvo una guardia mínima, toda la actividad administrativa policial. En esos mismos 90 días, se va a conducir una auditoría del Ministerio sobre las funciones administrativas policiales para determinar y dictaminar en ese plazo cuáles funciones pueden ser reabsorbidas por otras áreas del gobierno, funciones propias de civiles, funciones propias de penitenciarios, como la custodia de detenidos, que no debería ocurrir, estar a cargo de la policía, e incluso funciones que podrían ser cedidas a terceros mediante contratación y que no sabemos por qué la policía las hace. Por ejemplo, hay policía lavando un auto, lo formamos tres años para que laven un auto. Entonces, este proceso tiene su complejidad y por eso vamos a auditarlo seriamente antes de tomar decisiones de mediano y largo plazo. Pero la contingencia es que tienen que salir absolutamente todos a la calle. ¿Qué van a salir a la calle? ¿Con qué van a salir a patrullar a las calles? Nosotros hoy estamos saliendo con lo que hay. Con lo que hay y desde el primer día de gestión, que fue hoy a la primera hora de la mañana, estamos llevando adelante un proceso de diagnóstico y refacciones urgentes de móviles en las principales unidades regionales y luego se extenderá al resto de la provincia. Lo que hemos hecho para agilizar es contratar diagnóstico y reparaciones de urgencia. Las hemos tercerizado para no estar esperando todo el circuito de compra de repuestos y demás para en breve poder contar con un aumento considerable de patrulleros en calle. Por supuesto, no vamos a llegar en lo inmediato al número óptimo porque hacen falta cambios más estructurales y un programa interanual de reequipamiento. La policía está desmantelada, hay que reequiparla. Eso nos va a llevar un tiempo, pero al cabo de un tiempo razonable esperamos que en Rosario el número triste que yo le di sea con un cero más. Tiene que haber 200 patrulleros, acá y no jodamos más. Hablaba de falta de recursos en la gestión anterior. ¿Usted hace el mismo relevamiento o tiene que ver si había recursos y no estaban puestos a trabajar? Recursos la provincia tiene porque hubo una brutal subejecución presupuestaria. Había dinero, me animaría a decir de sobra, pero que por falta de gestión, por morosidad administrativa, por no estar encima de las cosas, no lo han podido gastar. Digo, es una picardía esto. La plata estaba y no la han gastado para darle seguridad a los santafesinos. Llevo al plano inmediato. Diciembre suele ser un mes muy sensible y complicado. En lo inmediato, ¿ya lo planificaron? En Rosario, sobre todo. Nosotros estamos planificando en lo inmediato y en estos días vamos a seguir para lanzar un plan de contingencia operacional que implica justamente esto. No va a haber soluciones milagrosas en lo inmediato, pero vamos a salir a la calle con hasta el último soldado y hasta el último patrullero disponible. Y el que no tiene patrullero saldrá a pie o a caballo, pero pondremos a todos, absolutamente todos, en la calle. ¿Y por qué nombre de Natalio Marciani para la PDI? Porque es una persona que tiene carácter, que ha tenido un desempeño policial destacable. Por supuesto, en la carrera de un policía no todos son laboreles siempre, porque muchas veces el policía paga los platos rotos por déficit de la gestión política. Pero los problemas que puede haber habido para nosotros no empaña que Marciani es un tipo con mucha autoridad. Perdón, le dije un tipo, pero... ¿Y qué es realmente la persona que nosotros necesitamos para esta etapa que es fundamentalmente no tanto de técnica investigativa en sí, porque eso la PDI ya lo maneja, sino de reconstrucción de una autoridad que hoy está muy limada por cómo se ha definido la función de la AIC, llamada hasta hoy, que es un poco colocar policías en las unidades fiscales sin una conducción centralizada, que es lo que vamos a tener a partir de hoy. Y Marciani, en lo que respecta a lo que ha dicho el ministro, ¿cuál es el mayor desafío que usted cree que se va a enfrentar, entendiendo que cambia un poco la lógica de funcionamiento, según lo que dijo el propio ministro, con lo que viene funcionando, que es la agencia de investigación, y tiene el mismo personal, entiendo yo, que usted va a tener que ahora comandar? Bueno, hoy asumimos una responsabilidad muy grande, y con respecto a su pregunta, uno está preparado para llevar a cabo la diligencia que demanda el gobernador, el ministro de seguridad, el secretario y su secretario. Lo vamos a trabajar, necesito hacer en primera instancia una auditoría, de saber cómo estamos hoy por hoy con respecto a las investigaciones, recurso humano, recurso logístico, y darle la impronta de uno, para lo cual confiar en mi persona y poder dar la satisfacción a la ciudadanía. ¿Cómo se dice encarar lo que queda del año, Marciani? ¿Con qué panorama se encontró? En este momento, nosotros vamos a encarar, como se venía trabajando, con mucho más fuerza, 24-7, como lo dijo el gobernador en su discurso, e instar al personal policial que trabaja en la agencia, e incorporar al personal que está en la fiscalía, y darle la seguridad y la impronta de trabajo que tenemos cada uno de nosotros.